Hola mi amor, discúlpame por llamar esta noche, pero, ¿qué tal? ¿Que no puedo dormir? Es como si presiento algo y pues si el día de mañana no estoy aquí contigo, por eso hoy quiero decirte que... Mi amor, hoy me dieron sus ganas de escribirte, como que te siento algo y quiero hoy decirte que si algún día falto no te pongas muy triste, muestra una sonrisa gracia muy feliz mi triste. No sé si me voy, la verdad nadie lo sabe, si lo digo hoy es mejor antes que tarde, si mañana no estoy no seas tan cobarde, sigue adelante que pronto vas a olvidarme, antes de que muera lo tienes que saber. En mi vida fuiste lo mejor que pude conocer, es que pa' mi tú eres el más lindo ser, a tu lado yo estaré aunque no me puedas ver. Así que te digo que, con mi no te sientas mal, de que habrán momentos buenos y malos, en los que me vas a recordar, pase lo que pase, no vayas a llorar, que a tu lado yo estaré, para sacar tus lágrimas. Si me quieres ver, mira hacia arriba, tal vez tú no me ves, pero yo sí, y de aquí del cielo, cuido tus salidas. Mi amor, hoy me dieron ganas de escribirte, como que te siento algo y quiero hoy decirte que si algún día falto no te pongas triste, muestra una sonrisa gracia muy feliz mi triste, en mi vida fuiste lo mejor que pude conocer. Es que pa' mi tú eres el más lindo ser, antes de que muera lo tienes que saber, a tu lado yo estaré, aunque no me puedas ver. Gracias. 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 Gracias.